Hola chicas, muy buenos días. Bueno, ahorita estoy preparándome un tecito con hojas de eucalipto y un poquito de canela. Bueno, para que me pase porque, bueno, ya estoy demasiado. Así que, bueno, estoy esperando que hierva nada más. Bueno chicas, ahorita estoy tomando lo que es este, el tecito con eucalipto y vuelvo a tomar desayuno unas galletitas con paté. Y bueno, estoy comiendo con Sasha. Y bueno, a Sasha le encanta el paté, así que estamos desayunando algo ligero nada más, porque ahorita tengo que ver qué cocino. Bueno chicas, este, mi esposo me regaló otro aro, porque, este, tengo fallas con el que está aquí. Así que, bueno, esperemos que se vea mejor. Ahí está. Viene en esa caja y viene así. Bueno, no sé, no sé si ponerme ahorita a trabajar o a ponerme a limpiar. No creo, creo que me pongo a limpiar y luego después que me desocupe empiezo a grabarles. Pero quiero probar la luz. Nada más quiero probar. Solo que tengo bochorno y es porque tomé, tomé el té, ese remedio para que me pase el dolor de garganta. Y creo que, creo que eso es lo que está haciendo que sude bastante. Por eso que no quiero ponerme otra cosa, pues porque sí. Bueno, bueno, viene bien asegurado, se los voy a enseñar. Miren. Viene así, con su folleto. Viene unas placas que es para ponerlo, si es que hay temperatura, por ejemplo, caliente o la temperatura fría. Me imagino que esto se saca. Este. Este, el aro está acá. Y este. Este es el otro, ¿no? Estas son unas laminitas protectoras. Yo pienso que le voy a poner este. Y viene, no sé para qué es esto. Y acá recién viene lo que es el aro. Este aro lleva florecente, como el antiguo. Porque normalmente ahora los modernos, ahora los que están saliendo ahora, ya no vienen con, 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 este, florecente. Ahora vienen, este, diferente, ya vienen, este, con, con la luz LED. Y a veces la luz LED como que no ayuda mucho. Bueno. Acá dice. Ok. Bueno, acá te dice unas cosas. Pero más que yo sé, no dice más. Bueno, acá tienes para poner, no sé qué, tiene como, para poner los tornillitos, pero, ni idea, de verdad. Ni idea. Vamos para allá. Vamos para allá. Chacha. Allá vamos, mira. Allá. Chacha. Sasha. Sasha. He venido acá. A comprarle ropa de baño a la Emi. Porque a ella le toca, este, natación. En la escuela. Y como Emi está creciendo, teníamos que comprar el otro. Yo me he quedado con Sasha acá un rato. Lo bueno que en este lugar hay espacio para que ellos jueguen. Porque si no. Qué bonito, miren. Espejos. Piña. 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 Espejo. Piña. Espejo. Piña. 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 ¡Imi está! ¡Ah! Bueno, me pinté las uñas, solamente me las he pintado nada más y le he echado un poquito de brillo para cambiarlas, ya que no se salen. Y bueno, también estoy tomando mi remedio de una vez. Bueno, ahorita estoy aquí tomando mi agua tibia, no está súper caliente, pero más o menos está. Y bueno, espero que mañana amanezca un poquito mejor. Y bueno, chicas, ya nos vemos mañana, porque Sasha está que, no sé por qué tanto reniegue esa niña, la verdad. Y bueno, ya nos vemos mañana. Me dice mucho, estoy con la nariz un poco tapada. Y bueno, cuídense, nos vemos hasta mañana. Adiós, adiós. 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 Bueno, chicas, me van a dar remedio, ahora sí para poder curarme. Adiós. Vamos a la farmacia. Adiós. 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 me hace dormir bastante y me quedé dormida y bueno Juan se quedó conmigo para ayudarme porque, en fin este, ahorita voy a ver que hago, voy a lavarme la cara bueno así es como va creciendo la la panza, aunque todavía tengo vellejito bueno, así es como va creciendo la panza que hace, estoy ociosa bueno vamos a comer un antojo mazamorra con popcorn bueno, ahora si me voy a descansar chicas nos vemos mañana chau chau